Escucha mi canción de amor Madrecita tu nombre Dios, adnegación, luz y calor, felicidad, adoración, la reina del hogar Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y oran de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, madrecita ideal Tu nombre Boco, madrecita ideal Tu vida es mi inspiración, así viví con ilusión Viejita de mi soñación, eres mi fe, eres mi sol Quiero tenerte junto a mí para vivir feliz los dos Para cantar y en ti confiar, mis cuitas y dolor Siempre tejiste con sonrisa los amargos ratos y oran de dolor Y ocultaste con valor aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que en mis venas yo tuviera siempre tu calor Tu nombre Boco, madrecita ideal Tu nombre Boco, madrecita ideal Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!